Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el canal de YouTube de Creation. Hoy os voy a enseñar cómo se instala y cómo se utiliza el nuevo pack de CCX para Premiere Pro. Una vez descargado el archivo, nos podemos ir a Finder, seleccionamos Descargas y aquí tendremos un feed que se llama CCXPP para Premiere Pro. Si descomprimimos dándole doble clic, nos aparecerá la carpeta que tenemos que instalar. Si la abrimos, viene un manual de instrucciones por si la necesitáis y tenemos dos carpetas. Una que pone AE, que es de A3FX, que bueno, no tenéis por qué instalarlo, pero está ahí por si la necesitáis para algo. Y la MOGRT, que es la que necesitamos importar a nuestro Premiere Pro. Una vez descargado, abrimos nuestro Premiere Pro. Aquí tenemos nuestro proyecto, en mi caso es una foto, pero puede ser un vídeo. Nos vamos a la parte derecha de la pantalla donde pone Essential Graphics y veremos que abajo del todo hay un botón para importar nuestros proyectos. Lo seleccionamos y buscamos la carpeta que os he enseñado antes en Downloads y abrimos la carpeta de MOGRT. Este es el archivo que tenéis que seleccionar y darle a Open. Como yo tengo instalado el archivo, esto no lo aparecerá a vosotros, así que simplemente voy a darle a no. Una vez hecho esto, vamos a la lupa de Essential Graphics y vamos a escribir CC Eats. Le damos Enter y este es el proyecto. No os preocupéis por la imagen de portada porque dentro hay muchas cosas, ya os voy a enseñar todo lo que incluye. Para añadir nuestro proyecto, simplemente lo seleccionamos y lo arrastramos hasta nuestro Timeline. Seleccionamos el title que acabamos de importar y veremos que nos ha abierto la pestañita de Edit. Vemos que lo primero que nos aparece es el Position Yield Scale, que es global, es decir, para todo lo que incluye este pack podéis moverlo globalmente desde aquí. Lo que os voy a explicar ahora es muy importante porque dependerá de que podáis ajustar bien el title a vuestro proyecto. Si desplegamos esta lista, veremos que incluye el formato Landscape, Portrait y 4.5. Esto es porque el pack de CC Eats incluye 5 titles en 3 aspect ratios, que son el 4.5, el Landscape y el Portrait como vemos aquí. Por ejemplo, en el caso de que queramos seleccionar el formato Landscape, es muy importante que nos vayamos aquí arriba donde pone Sequence. El pack de CC Eats para que tenga mejor calidad de vídeo hemos utilizado Aspera Ratios grandes, por lo tanto, si queréis el formato Landscape, vuestro proyecto tiene que estar en formato 3840-2160. Si es el formato Portrait, es decir, como se ve en los vídeos en Instagram, por ejemplo, es justo invertido, es 2.160 por 3.840 y el 4.5, que es tamaño post de Instagram, para que me entendáis, vendría a ser 3.840 y para el 4.5 sería 2.700 por 2.160. Es muy importante porque ahora os voy a enseñar qué pasa si no cambiamos estos ajustes. Voy a darle a Cancel y, por ejemplo, vamos a seleccionar el Portrait. Al seleccionar el Portrait y tener unos ajustes de proyecto de Landscape, así es como se vería nuestra imagen. Por eso es muy importante que lo ajustéis bien para no tener ningún tipo de fallo a la hora de editar el proyecto. Voy a enseñaros lo que incluye el pack. Para eso voy a volver a darle al Landscape. Y cuando hemos seleccionado en el desplegable la opción Landscape, tenemos que abrir la carpeta que pone Landscape. Si la abrimos, veremos que incluye una lista de 5 números. Por ejemplo, vamos a coger el número 2. Y como hemos hecho antes, abrimos la carpeta número 2. Si deslizamos un poco, veremos todo lo que incluye. En el apartado de Texto podemos cambiar los dos textos que aparecen en nuestro Title. También podemos cambiar la fuente y la posición, así como el tamaño. Un poco más abajo vemos el apartado de Elements. Y vemos un Motion Wave Speed. Esto es porque el Title tiene un efecto como de ola de mar. Y con este slider podéis apagarlo si lo empezáis hacia la izquierda, dejándolo a cero. O podéis aumentar la ola hacia la derecha. Justo debajo vemos un Shapes 1 on off y Shapes 2 on off. Que esto es para activar o desactivar, así como se ve en el vídeo, las dos formas. Y por último, los colores. Que eso es para que lo ajustéis a vuestra necesidad, para encajarlo mejor con vuestro proyecto. Las demás carpetas de estos titles funcionan igual, pero vamos a ver unos cuantos más. Porque incluye unos Icons y unos Lower Thirds, que ahora voy a explicar cómo funcionan. Vamos a cerrar la carpeta de Landscape. Y por ejemplo, vamos a abrir Icons. Cogemos la carpeta de Icons. Y vemos de nuevo que hay una lista de 5. Esto es porque hay diferentes grupos de alimentos y de utensilios en cada grupo. Podéis abrirlos y ver los que más se ajustan a vuestro proyecto. Voy a quedarme con el 1 para enseñaros cómo funciona. Igual que anteriormente, abrimos la carpeta número 1. Y el primer ajuste que vemos es un Swing Amount. Esto es porque los Icons tienen un movimiento que es como de columpiarse o de balanceo. Y funciona igual que lo que os he explicado antes de la ola. Si lo deslizáis hacia la izquierda, se quedará a cero. Eso significa desactivado. Y si lo deslizáis hacia la derecha, aumentará el balanceo. Más abajo vemos Icon Selection. Que hay una serie de cajitas con unos ticks para activar o desactivar los Icons. Por ejemplo, si a mí me interesa dejar solamente uno encendido, pues iré apagando todos los que a mí no me interesa ver. Si por ejemplo quiero dejar dos Icons y están muy lejos uno de otro o consideráis que la posición y la escala lo queréis diferente, es tan fácil como volver a insertar el Title a vuestro Timeline, seleccionar un Icon para cada Title y así lo podéis ajustar por separado. Si vamos hasta abajo del todo, veremos una sección que pone Colors. El color negro es el contorno en general, por eso también os recomiendo, igual que os he dicho antes, si queréis más de uno y os interesa tener colores diferentes, insertar más Titles. Y estos dos últimos colores son los que incluyen cada icono. Por último os voy a enseñar un Lower Thirds que funciona igual, pero es para que veáis más o menos cómo es. Volvemos arriba, cerramos la carpeta del 1, cerramos el Icons, volvemos al desplegable y nos vamos aquí abajo donde pone Lower Thirds. Como hemos seleccionado aquí arriba Lower Thirds, abrimos su carpeta, centramos un poco y vemos que hay 10 opciones. Esto funciona igual que anteriormente, vamos a dejar el 1, por ejemplo, voy a abrir su carpeta y aquí vemos la sección del texto, igual que para los otros Titles. Tiene su posición, la fuente, etc. Debajo de esto vemos otra vez los Elements con el mismo ajuste que hemos visto al principio, que era el Motion Wave Speed, que era el efecto de la ola. Y el Opacity por si queréis bajar la opacidad de la forma o simplemente quitarla. Y como todos, justo abajo están los colores, que otra vez podéis cambiarlos. Y bueno chicos, esto es todo, es así de simple. Si tenéis alguna duda no dudéis de dejarla en la cajita de comentarios. No olvidéis de suscribiros y asegúrate de utilizar el hashtag Made with Easy Creation en tu contenido. Nos vemos en el siguiente tutorial.